Hoy tenemos un plan muy muy especial Hace unos días les conté que iba a maquillar a un amigo Yo les pregunté a qué idol les gustaría que imitemos Y muchos me dejaron que les gustaría que imitemos a Hyunjin de Stray Kids Tiene un look así como muy masculino, muy sexy Así que vamos a ver si nos sale ese look Entonces, ¿qué va a hacer este amigo? ¿Qué va a hacer el makeover de hoy? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, habla un poquito español Te amo Hola chicos, mi nombre es Tony Estoy en un canal de YouTube llamado Tonyverse Y es una gran honor estar aquí Muchas gracias por haberme Y vamos a hacer un makeover Makeover Habla un poquito de español Pero no mucho Pero no se preocupen que todo este video va a estar subtitulado en español Así que no se vayan y quédense hasta el final de este video para que vean el cambio del look Stray Kids 라는 그룹 아시나요? Ah, 저 스키즈입니다 Ah, 정말요? Ah, 정말요? Ah, ¿quién 누굴 더 좋아하시죠? Ah, 저는 Hyunjin님 좋아하죠 Justo? Ah, Justo Que 분이 또 요즘 굉장히 핫하시잖아요 가능할까요? Ah, 걱정 마세요 또 이제 이 금손을 만나면 달라질 수 있을 거예요 Entonces, empezamos 그럼 vamos a empezar primero El paso más importante La limpieza facial 저를 전적으로 믿으셔야 합니다 S-s-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh yeah Si Si, si No, Grey Ay, 요즘... 아무래도 Nye I trust you 좀 drawing Mire 이걸 닦아줘 Y System Tiena samples Si Como Comme Oikel обсus Ya Juan Vamos a usar Esto primero en lugar de crema Lo pueden encontrar en mi marca Y es un producto dos por uno En esta parte tiene concealer, que es como un corrector Y en esta parte tiene crema Esta es la crema y ¿No es retino? Es como esta Me voy a usar Esa es una crema Pero yo he usado un pequeño producto Esa es una crema Esa es una crema muy buena ¿Puedes usarlo? Si te vuelves 30 años Si te vuelves 30 años Si te vuelves 30 años ¿Cómo te vuelves 30 años? Internacionalmente, yo 30 años Yo soy un hombre No soy un hombre No soy un hombre Si no es nuestro hombre Lo que es importante es que Seleccionar bien Seleccionar bien Es lo que es importante No importa si lo que se aplicas Seleccionar bien 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 Como yo siempre les digo Chicos Ya ven la importancia De la limpieza facial Vamos a pasar con El protector solar Que también es súper importante Te de la limpieza agua No importa Y se le recuerdo Estas diferenciaciones Estas diferenciaciones Señorita 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 Me dijo Que tiene una piel muy sensible Y que se irritó facilmente Y por eso traje este protector solar Que también pueden encontrar En mi marca Ah, ¿그래? No. ¿Cómo no? C впл.&%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$? No, no. O... A la luz... ¿Por qué? Ay, ustedes un poco espertamente Hoy voy a usar este producto para la base Es mucho muy grande, ¿no? ¿Gemplar es? ¿Puedo usar un poco de la piel? ¿A N Chuckado? Sí, un poco de la piel Si, un poco de lo que voy a hacer Porque si no va a quedar como el ajo ¿no? ¿Qué tal es el video de Ana Hanna? Yo voy a proceder a cubrirle algunas partes Algunas imperfecciones con el corrector Yo, realmente me encanta ¿Quieres algo que es una publicación? ¡No! No! ¡No! 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 ¿Qué es lo que es la publicación de Ana Hanna? ¿Quién no te preocupa? ¿Quieres preguntar? ¿Quién no te preguntar? ¿Cuál es lo que es la pregunta? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video de la hora de que se acabó? Ah, eso es lo que hace antes. ¿Cuándo se siente? Entonces... ¿Cuándo es el hombre de hoy? ¿Cuándo es el hombre de hoy? ¿Esto es algo más? ¿Esto es algo más alto? ¿Esto es algo más alto? ¿Esto es algo alto? Ok, ok. ¡Fair enough! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si alguien tiene que preguntar, no se puede trabajar. ¡No se puede trabajar! ¡No se puede trabajar! Entonces, la pregunta es aquí. ¿Cuál es el hombre que le gusta? ¿Cuál es lo que más dele? Pero yo de mí es muy importante. Sí, por favor. ¿Respués cuál es la cabeza? ¿No se puede trabajar en las personas? No, no, no. ¿Respués no, no, no? No, 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 no. ¿A deny el modelo de enzimas? Veındane un especie. Mira, es es un buenísimo. ¡No, es un buenísimo! ¡Muchas! Es un bonísimo, y atraso, y a uniness. ¡No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, pará, no, no! Este amigo se queja mucho y me acuerdo que él mismo se haga No, 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 no En ese momento, yo haré esto un poco de una vez Yo haré conmigo Tengo un poquito de miedo, no sé cómo saldrá, cómo terminará esto Ahora sí, vamos a callarnos y vamos a proceder un poquito más rápido con el makeup Porque nos estábamos tardando ya como dos horas el ya tiene las cejas super fuertes así que no era necesario hacer mucho solo las peiné y le llené unas partes vacías yo voy a pasar con los labios como vieron en la foto de santi si tiene un color rosado entonces yo otra vez marios tonos varias opciones para que el pueda elegir 입술을 살짝 그 아예 열어주세요 살짝 열어야 아니야 근데 아까 그분이 입술이 조금 두껍거든요 그 섹시한 느낌이잖아요 인상이 그게 이제 술에서 오는데 저한테 섹시한 느낌이 없다는 아 돌려깐 거 아니에요 이쪽으로 봐주세요 좀 멀리서 저를 봐주세요 저를 봐주세요 한번 봐주세요 고개를 들어주세요 노래 틀어라 고개는 틀어라 creo que pedí demasiado pero todo fue para un resultado perfecto bueno seguimos con el makeover vamos a cambiarle de este outfit que no sé qué es esto no sé qué es esto 머리를 조금 어떻게 할까 si ven esta foto tiene como el cabello más mojado styling gel 이거 아빠가 보면 안되겠다 아빠 미안해 미안합니다 아버지 좀 빌려 쓰겠습니다 어차피 뭐 많이 쓰셨잖아요 진짜 내돈내산이다 이거 그만큼 효과가 좋다 믿고 써보겠다 저도요 씁니다 아빠 스피크 아빠 스피크 este de hecho es el producto de mi papá me traído de mi papá él no sabe ojalá que no se enfade viendo este video lo siento te quiero mucho así que... 대암어 me dice que para hacer este tipo de peinado se tiene que echar un poco de agua y poner el producto el regreso con su cabello totalmente mojado luego 여기서 이제 뭘 해야 되나요 그냥 손에 이렇게 쪼갖고 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 그냥 뒤로 쫙 넘기면 됩니다 mi primer intento haciendo este peinado 처음 할 땐 좀 많이 바르고 요정도? 오 많이 안 돼 그래서 이렇게 쫙 쫙 오 좀 재밌다 이렇게? 예 그냥 전체적으로 발린 느낌 그리고 여기 옆에도 여기 뒤로 가자 괜찮아요 그런 느낌 아니에요? 아닌가? 그리고 뒤에서 한 번씩 다시 위로 뒤쪽에서 안 됩니다 이게 아닐까? 너무 딱 붙인 거 아니에요? 두상에? 잠깐 근데 이분 딱 붙으셨잖아요 아니야 아니야 이분 아니야 올림을 조금 이렇게 살릴까요? 이렇게 여기가 aquí el cabello entonces hay un outfit que tengo preparado para él que es así todo estilo aido vamos a verlo cambiar cambiado más ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No lo reconozco Fue mi trabajo Estoy muy muy orgullosa con el resultado Pero realmente no lo reconozco 너무 달라졌어요 아까 처음이랑 같은 분 맞으시죠? Conu님 맞으시죠? Conu가 누구죠 누구시죠? 전 아이돌인데요 마음에 드시나요? Hanna님이 샵을 차리신다면 갈 의향이 있습니다 진짜 좀 차려야 될 것 같아요 진짜 괜찮아요 솔직히 자신 없었거든요 처음에 자신만만한 척 했지만 솔직히 좀 자신이 없었는데 왜냐면 제가 남의 얼굴에 메이크업을 해준 적이 많이 없고 남자분은 처음이에요 첫 메이크업입니다 완벽하죠 역시 We will have to do we will have to do 工夫 네 de Stray Kids. Obviamente no va a salir exactamente igual porque son distintas personas, son diferentes, pero intenté ese look. No sé qué les parece a ustedes. Nos salió o no nos salió. Cuéntenos ahí su opinión que lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias por ver y muchas gracias. Te amo. Te amo. Ya saben que los quiero un montón. Cuídense mucho y conmigo nos vemos en mis próximos videos con mejores contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!